Dibujar poses es una parte fundamental en el aprendizaje del dibujo, en nuestro camino artístico. Las poses nos ayudan a comprender cómo funciona la anatomía, los huesos, los músculos y demás cositas del cuerpo humano. Pero no solo eso. En el dibujo de poses podemos aplicar prácticamente todos los conceptos que hay detrás de cualquier dibujo. El uso de proporciones, la modulación del trazo, el entendimiento del volumen, el trabajo de sombreado... todo. Conceptos que van a estar presentes, sea lo que sea que queramos dibujar y, muy importante también, sea cual sea el estilo con el que vayamos a dibujar. Todo esto y mucho más lo iremos viendo durante los próximos capítulos de este plan de un año para aprender a dibujar. Que si no has visto el vídeo del plan de un año para aprender a dibujar, lo vas a tener aquí y en la descripción, donde te cuento todo lo que vamos a ir viendo paso a paso en este canal, en los próximos vídeos. Y que además puedes descargarlo, de verdad, descárgalo en la descripción. Porque además de que tendrás el plan completo, vamos a ir mandando algunos recursos, como por ejemplo estas páginas para poses y algunas cosillas más que iremos viendo y que van a ser necesarias para ir haciendo todo este proceso del plan de un año para aprender a dibujar. Así que, en este vídeo te voy a recomendar dos páginas de poses para dibujar, ¿vale? De fotos de modelos de desnudo y de no desnudo, también con ropita y atuendos y disfrazados también, que mola mucho. Está muy bueno. Dos páginas de poses, que son las que más utilizo y que tienen su aquel. Así que aunque digas, yo ya practico páginas de poses porque... Mírate el vídeo, porque es importante. Y es que las páginas que te voy a recomendar a continuación no son simplemente de fotos de referencia, sino que tienen la posibilidad de hacer unos ejercicios con los que te ponen un tiempo concreto y entonces dibujas poses en tiempos concretos. Y es lo que vamos a estar haciendo en los próximos capítulos. Así que es importante que te veas este vídeo, ¿vale? La primera de ellas es quickposes.com, que es una página de la que hablamos ya en el canal hace como 3 años y que es una que a mí me flipa, siempre me ha gustado, siempre la he utilizado porque empecé a usar esta, supongo, hace 10 años y por no cambiar demasiado, pues no sé, me gusta. Es fácil, sencilla y va al grano, ¿no? Entonces quickposes.com es esta página de aquí que tiene varias cosas, ¿vale? Tiene una librería para poder ver diferentes poses durante el tiempo que quieras verlas. Tiene para poses también aleatorias, donde te pone cosas que puedes elegir para manos, animales, no sé qué. Tiene un poco de todo, ¿vale? Pero a nosotros lo que nos interesa son los challenges, que es básicamente la página principal, ¿vale? En los challenges tiene esto de aquí y es que nos permite elegir el tipo de dibujo que queremos, ya sea gente sentada, gente disfrazada de luchadores, silueta femenina, fen fatal, lo que queramos y nos permite elegir una cantidad de tiempo determinada. 45 segundos, 30, 60 segundos. Esto es el tiempo que va a estar cada pose en pantalla. Esto es como un reto, un ejercicio en el que van a ir saliendo poses de la temática que elijamos durante el tiempo que elijamos en pantalla, para que nosotros en ese tiempo, en esa cuenta atrás, podamos dibujarla y hacer bocetos rápidos, para no perder el tiempo con los detallitos y con idas de olla y bloqueados en plan de, ah, es que podría hacerle tal... No, no, no. Aquí es práctica al grano. Y para ello tenemos esta página, ¿vale? Que, por ejemplo, para ver un ejemplo directo de cómo funciona, pues elegimos lo que nos dé la gana, Lion Distortion, no sé qué. Vamos a poner, por ejemplo, Fen Fatal, que suelen molar mucho las referencias que nos ponen. El tiempo a elegir, ¿vale? 90 segundos, aquí solo tienen 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, lo que queramos, y le damos a Start. Y aquí nos van a ir saliendo las imágenes de referencia, para que nosotros podamos irlas dibujando con las diferentes técnicas que vamos a ver en los próximos capítulos. Puedes hacer pausa, ¿vale? Si quieres hacer un descanso mientras estás dibujando, porque te llaman al teléfono o lo que sea, y cuando eso, le das a Continuar y listo, ¿vale? Y también, si no te gusta una pose, puedes darle a Skip y vas a la siguiente, y vas a la siguiente, y así hasta que encuentres una que te gusta. Yo recomiendo que las dibujéis todas, que hagas una y cuando se acabe el tiempo te sale la otra automáticamente, pues dibujas la otra y demás. Y cuando has terminado de ver todas las poses, de dibujar todas las poses que necesitas, te vas aquí a Stop Session y ya está, y te van a aparecer en pantalla todas las poses que hayas ido haciendo en las que el cronómetro haya llegado hasta el final. Bueno, lo vais probando y vais a ver cómo funciona. Esto es brutal, ¿vale? O sea, vais a hartaros a dibujar poses de 2 minutos, 5 minutos y 10 minutos. Es como se aprende. El paso número 1 para aprender a dibujar es dibujar poses de esta forma. La otra página que vamos a utilizar es Line of Action. Esta página tiene básicamente lo mismo. Tiene referencias, tiene hasta, yo qué sé, de todo. Sitio de noticias para aprender cosas. Tiene muchas cosas. No nos interesa. Lo que nos interesa es esto, ¿vale? Aquí nos va a permitir también tener diferentes referencias para dibujar, incluso de paisajes, ¿vale? Normalmente, como digo, vamos a dibujar la figura humana. Es lo que nos interesa ahora mismo. Le damos. Y nos va a dar opciones también, otra vez, para ver qué es lo que queremos dibujar. Todos los modelos, solo modelos desnudo o solo modelos vestidos. Pues, por ejemplo, vamos a darle que todos los modelos, incluir todos los géneros. Mira, puedes elegir lo que te dé la gana. Y luego años. Vamos a elegir adultos. De hecho, creo que te deja marcar varias opciones. Vamos a marcar una para probar. Y esto mola mucho porque te deja dos opciones, dos tipos de sesión. Una en la que puedes dibujar poses rápidas, ¿vale? Y otra que pone Class Mode, que te deja lentas, es decir, de larga duración. De mínimo 30 minutos hasta 6 horas. Pues, vamos a darle a poses rápidas, que es lo que vamos a utilizar más. Y podemos darle, pues yo qué sé, a 2 minutos, por ejemplo. Y le damos a Get Drawing. Y entonces empezarán a salirnos poses desde ya. Aquí lo mismo. Podemos ir pasando a la siguiente. A la siguiente. Podemos darle al ojito este para quitar la barrita de menú, ¿vale? Si queremos que vuelva a salir, le damos clic en la pantalla. Y luego podemos... A ver, creo que nos deja ir para atrás también. Ah, pues mira, eso no nos dejaba el otro. Y lo que podemos hacer es una pausa aquí. Entonces, el tiempo deja de correr, que el tiempo nos aparece aquí arriba, ¿vale? Si le volvemos a dar a Play, sigue corriendo. Esto es lo mismo. Por si queremos hacer una pausa o tomarnos un poco más de tiempo y no sé dónde sea, lo que sea, tal. Y una vez hemos terminado, le damos al Stop y ya se acaba la sesión. ¿Seguro que quiere salir? Sí. Y aquí le das a No Thanks, porque no nos interesa. Y ya estaría. Fácil. Easy. Poses rápidas en tiempos limitados. Es que es la clave para aprender a dibujar. Todos estos recursos y muchos más, os los vamos a ir enviando por mail a todos los que hayáis descargado el plan de un año para aprender a dibujar. El PDF, ¿vale? Porque para descargarlo tenéis que dejar vuestro mail y os llegaba a vuestro mail el PDF para descargarlo, ¿vale? Entonces, os vamos a ir mandando todas las novedades, todos los recursos, un montón de cosillas nuevas que son complementarias a todo lo que vamos a ir viendo por aquí en YouTube. Y además, también os vamos a ir contando todas las novedades de lo que estamos haciendo dentro de Paper Monsters Pro porque ya estamos compartiendo por ahí todo lo de los primeros capítulos del curso. Estamos haciendo ahí correcciones en el grupo privado de Discord. Y además, vamos a hacer este jueves un vídeo en directo de dos horas donde vamos a estar practicando todos juntos a las 6 de la tarde, concretamente, todo lo que hemos ido viendo hasta ahora en este plan anual, aplicando todo lo del primer vídeo de descomposición 2D y todo lo del segundo de descomposición 3D. Haremos práctica en directo todos juntos y luego corregiremos para ver en qué habéis estado fallando y demás, cosa que va a ser fundamental porque parece fácil, pero si has empezado a practicar, estoy seguro de que ya te has dado cuenta de que no es tan fácil como parece. Y tener a alguien que te corrija es la clave para progresar a lo bestia. Y dentro de Paper Monsters Pro estamos progresando todos a lo bestia. Es brutal. O sea, es impresionante cómo está mejorando la gente, los pedazos de resultados que se están viendo y los pedazos de cracks que son todos a nivel dibujil y a nivel humano porque es que está siendo brutal. Así que, ya está, no me enrollo más. Que te descargues el plan anual y que te metas en Paper Monsters Pro, que tienes todo en los links de la descripción. Así que nada, a practicar poses. La semana que viene empezamos con la maniquización. Maniquización se llama, pero yo lo llamo maniquización porque me da la gana. Recuerda que si te ha gustado el vídeo puedes darle un buen like a su y para arriba comparte este vídeo y todos los vídeos del maldito curso con todos tus compis. Compártelo en grupos de Facebook, compártelo en... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Ánimo? O algo así se llamaba en el foro este. En foros de dibujo, compártelo en todas partes para que esto tire fuerte. Así que nada, lo dicho, like para arriba, suscríbete si no lo estás y nos vemos en un próximo vídeo. A dibujar. Chao. 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 Gracias por ver el video